Bueno, vamos a avanzar. En este caso nos vamos a la localidad de Carlos Paz. Hace unos días, nada más, la alegría para todos los villamarienses, porque el teatro villamariense, expuesto en los jóvenes que se están presentando así, han recibido un importante premio. El ganador de esta terna es... Conversación entre tres, trío Mal de Amores. Lo tomamos con mucha felicidad, imagínate. Nos fuimos a buscar este premio, sinceramente, fuimos a Carlos Paz a promocionar nuestro espectáculo, a expandirnos desde acá de Villamaría, a exportar el arte villamariense, y de repente nos encontramos ahí, a sala llena, con una repercusión hermosa de la gente, con respuestas realmente significativas para nosotros, y con la sorpresa de estar nominados a este premio, que para nosotros ya era un premio, y de repente estar ahí, sentados en esa gran fiesta, en ese mega evento, nosotros tres preguntándonos qué hacemos ahí, y bueno, y escuchar el nombre de nuestra obra, y mucha felicidad, es como un mimo, como un reconocimiento a este gran trabajo que hemos hecho, que hace tres años que lo estamos realizando, con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucho respeto hacia la actividad teatral, artística en general, musical, y bueno, satisfacción, esas son esas cosas que te hacen sentir que vale la pena, y que vamos por el buen camino, y que podemos seguir trabajando mucho más, así que eso, y reivindicar el arte villamariense, independiente sobre todo. Fue un gran aprendizaje para nosotros, fue como que una gran prueba de error, tuvimos suerte, siempre le pusimos mucha pila, al principio fue complicado, pero bueno, encontramos una fórmula, que era nosotros tocábamos en la calle, salíamos ya caracterizados con los músicos, y tocábamos boleros en la calle para la gente, e invitábamos a pasar a la gente, ahí promocionábamos un poco el espectáculo, y bueno, y después también fue un gran aprendizaje, aprender ahí a pasar la gorra adentro, pero como que nos terminamos acomodando ahí al final, al final nos terminamos acomodando bien, bien. Esto es un camino que es para toda la vida, y encontramos por suerte, como decía Chumi, un grupo de trabajo hermoso, el mejor que podríamos haber imaginado, y bueno, y estas repercusiones, estos mimos, estos premios, estas experiencias, dan más energía para seguir apostando al teatro independiente, al arte independiente, así que bueno, de acá es un camino sin final, con mucho aprendizaje, ya sabemos cómo funciona la calle, ya sabemos cómo funcionamos nosotros en la calle, ya sabemos cuáles son las repercusiones del espectáculo, la premiación también nos da ese sentido de que bueno, valió la pena, está bueno, y bueno, y estamos expectantes de una próxima función acá en la ciudad de Villa María, y empezar a girar, y a que el triunfo de Amores se expanda por la región, por la provincia y por el mundo.